Ay corazón, como sufro, no porque te fuiste, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando, que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca había visto pero se imagina, que tengo amante y ser cualquiera y su vida Piensa que soy aquel criminal que asesina Pero ella dice que es el vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin tu amor Ella nunca había visto pero se imagina, que tengo amante y ser cualquiera y su vida Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy el vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin tu amor Amor Siempre pensando en mi corazón Con sentimiento Y otra vez Para los pies Camas gratis Guapi 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 Me dejas Por ese gil Y te olvidás Cuando andabas conmigo Reloca hasta tomabas vino Ahora sos una viva rescatada Que ya no andás empastillada ¿Qué va a hacer de ti sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué va a hacer de ti? Guapi 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 No podés vos andar con ese gato Guapi guapi Mira qué cara de zapato Guapi guapi Ahora sos una viva rescatada Y ya no andás empastillada ¿Qué va a hacer de mí sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué va a hacer de ti sin ti sin ti sin ti sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin ti sin ti sin ti? Y ya no es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que íbase a sufrir La hermana Yo ya no quiero más tu amor La hermana Hoy me ama otra mujer Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a sufrir Ya no quiero más tu amor Hoy me ama otra mujer No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No sabemos que todo Todo nuestro amor es puro Que el fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Que el fuego y pasión que no se acabará Yo te amo y te lo juro Y vuelve Y vuelve Yuv, Yuv, Junior Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No sabemos que todo Todo nuestro amor es puro Que el fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Que el fuego y pasión que no se acabará Yo te amo y te lo juro Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Soy la aleja de mi vida Esto es una fantasía Debo empezar a olvidar Que es una dulce niña Mi vida Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mí Si tú estás en mi mente Día y noche Y como haré para arrancarte Y como haré para alejarte de mí Si tú estás en mi vida Son mis sueños Mi amor Palmas arriba Palmas arriba Que no hace palma la liga Por corazón Por amor Misiones Chaco y corriente Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Y como haré para olvidarte Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mí Si tú estás en mi mente Día y noche Y como haré para arrancarte Y como haré para alejarte de mí Si tú estás en mi vida Son mis sueños Mi amor Corazón Corazón Te vi Te vi Te vi Te vi Dime que hice morir Te vi Te vi Te vi Te vi De las manos con él Dime que hice morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi Te vi De las manos con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Música De la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, te vi, te vi Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que tenerte en mi brazo todo es más hermoso Creo que tenerte en mi brazo todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quéreme por favor, que sin ti estoy muriendo Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti estoy muriendo Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti estoy muriendo Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti estoy muriendo Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quéreme por favor, que sin ti no sé vivir Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor, llora Hoy estoy atontado por el sueco de lejos Sin tu amor no le encuentro otra salida Y te evasó Porque vos daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Música Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso, las pastillas y el aigón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Usted fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Hoy estoy atontado por aspecto del aigón Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón Porque hoy daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Se borró Duraznito de la villa Música Se llevó toda la plata del brindado Música 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 La otra noche en la General bank Nos acostó a nosotros sus amigos Música Nos dejó a todos sin un centavo Música Ahora tiene un piso en Belgrano Música Y en un Mercedes se pasean la ciudad Míralo a duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Míralo a duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Y sin un mango Recumbia Música Se borró duraznito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Paz Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Música Ahora tiene un piso en Belgrano Música Y nosotros que pensábamos que era retardado Música Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Míralo a duraznito viviendo la buena vida Música Y nosotros los vivos en deboto en deboto encerrado Música Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Música Y sin un mango Música 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 Eh Chile, muñeta magistral Guacho, no te cortes Eh Loco, que le imputiste esto Y vos fijate Música Música Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 dale Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, meta, vino y porquería Andamos, meta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de gira Andamos, meta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Cumbia que vienta! ¡Ja, ja! ¡Con los pebes! Ese muchacho que tranza Te agarra lo que le das Te enojes, agnicios, garrafas Y solo un pase te da ¡Qué zarpado está! ¡Qué zarpado está! Está zarpado el tesoro Que quiere nuquear Con los tibes locos ¿Cuánto quieren los genes? ¿O cuánto les alcanza? Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los tibes, no seas tranza Oh, dame una esperanza Dame cinco, me alcanza Salpichón Arremangame el canelón Ese muchacho que tranza Te agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas Y solo un pase te da ¡Qué zarpado está! ¡Qué zarpado está! Está zarpado el tesoro Que quiere nuquear Con los tibes locos Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los tibes, no seas tranza Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los tibes, no seas tranza Oh, dame una esperanza Dame un tibes, no seas tranza Dame un tibes, no seas tranza Dime un tibes, no seas tranza Dime un tibes, no seas tranza En el medio de la villa Hay una remesería Hay una remesería Donde para la gilada Cuando viajes, no seas tranza Cuando viajes necesitas Con los tibes, no seas tranza Con los tibes, no seas tranza Me quiero bajar Música La gilada Se la pasa Meta viajes todo el día Ellos pagan cinco pesos Y lo toman en la esquina Con cinco pesos Me tomo un viaje Con cinco pesos Me voy a viajar Con cinco pesos Con cinco pesos Me tomo un viaje Cuando me subo No quiero bajar Música ¡Divección! Música 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 Música